Juan Studios presentó en el B-Capital 2016 su pasarela para hombres y mujeres con un estilo muy versátil. Veamos qué nos contaron sus diseñadores. Primero que todo, hace muchísimo tiempo teníamos muchas ganas de mostrar nuestra marca de una forma diferente y de lanzar este nuevo Juan Studios porque al final somos un estudio de diseño, que es un estudio fotográfico, un estudio de imagen, un estudio de estilo de vida que encontramos en este espacio una forma de exteriorizar lo que realmente somos. Estamos lanzando el concepto We Are One, donde estamos dándole libertad de igualdad a hombres y mujeres y donde estamos diseñando una línea femenina y una línea masculina, pero donde a partir de esta propuesta escenográfica y de performance queremos es dar esa libertad de decir como las barreras no son tan fijas sino como que hay más opciones en Juan Studios. Este experimento de B-Capital nos parece algo que estaba haciendo falta en realidad, nos permite a los diseñadores y al gremio de la moda expresar la moda de una manera diferente, en diferentes plazas, de diferentes maneras, entonces creo que es muy importante que la moda también se pueda expresar no solo por medio de una pasarela fija sino de diferentes maneras, entonces la experimentación de este proyecto es muy buena. Hola, soy Gustavo Lozano y Diana Lozano, somos de Juan Studios, un saludo para iModa. Hola, soy Gustavo Lozano y Diana Lozano, somos de Juan Studios, un saludo para iModa. ¡Gracias!